Música Desde la parte técnica podemos mencionar por ejemplo que este vehículo se trabajó bajo una nueva plataforma que es la MP2 que básicamente va a comenzar a ser vista cada vez más en los modelos del grupo PSA Es una plataforma que lo que busca hacer es el vehículo más ligero para lograr ahorrar combustible y también reducir las emisiones CO2 que ahora con el tema ambiental pues es muy importante Asimismo este vehículo ha sido catalogado bajo la Euro 5 y pues se acomoda mucho a la legislación peruana En cuanto al motor vamos a tener un motor de 1.6 litros, una potencia de 113 HP a 5.800 revoluciones y un torque de 152 Nm a 4.000 RPM Ahorita se está estrenando la nueva plataforma MP2 de Peugeot que es una plataforma súper compacta de bajo peso, muy rígida y que además es modulable o sea se va a usar en la mayoría de los modelos que tiene la marca y ayuda a que el bajo peso consuma menos combustible y por consiguiente emitas menos CO2 al ambiente Pues interiormente también está completamente rediseñado, es súper funcional no tiene ningún elemento que esté sobrando, es estrictamente lo necesario y súper amigable para el uso, el control del carro Los invitamos a todos a que nos visiten en el local principal, en la avenida República de Panamá en Santa Catalina, también en la tienda de Jaé Prado, en La Molina en el Centro Comercial de la Aventura de Santa Anita en el Centro Comercial Plaza Lima Norte en Arequipa estamos en dos locales, en la avenida Ejército y en el Centro Comercial de la Aventura y en Trujillo, también en el Centro Comercial de la Aventura